Si vives desde el odio, desde la recriminación, desde el buscar salvadores o desde el esperar que las cosas cambien a través de la guerra, lo cual te lleva a encontrar siempre enemigos fuera, no sigas viendo este vídeo. Soy consciente de que lo que voy a compartir aquí, y no es que no haya compartido partes o cosas similares en otras ocasiones, pero soy consciente de que es políticamente muy incorrecto. ¿Me importa? No. Bueno, sí te invito a que si tú aún vives desde la ignorancia, o sea, si vives desde el odio, desde la recriminación, desde el buscar salvadores o desde el esperar que las cosas cambien a través de la guerra, lo cual te lleva a encontrar siempre enemigos fuera, no sigas viendo este vídeo. Y desde luego te invito a que le des al stop, a que cierres mi vídeo, porque no estamos en la misma frecuencia, porque no estamos resonando. Y desde aquí yo te quito el permiso para que tu odio sea volcado en mi canal. Y ahora que nos hemos quedado los que estamos de verdad intentando avanzar en la conciencia, los que de verdad estamos comprometidos con un propósito de reunificación y no de agravar la separación, me permito desde la coherencia y desde el amor, compartirte por qué no, siendo una mujer, por qué no celebro el 8M. Tengo muchos motivos para no celebrarlo. Para empezar podría decirte que he buscado, a ver si existía en el calendario también, un día del hombre trabajador. Y sí, existe, aunque no sea famoso. Pero más allá de eso, mucho más allá de eso, no comprendo que a estas alturas tengamos que estar enarbolando banderas para decir que las mujeres somos trabajadoras y que celebremos algo que es natural. Es como celebrar que somos mujeres. Pues es que somos mujeres, para bien y para mal. Antes de seguir, y antes de que tu ego se enfade, si no has dado al stock cuando te he invitado a hacerlo, déjame que te cuente que como mujer, cuando yo nací en España, ni mujeres ni hombres teníamos derecho a voto, ¿vale? Y yo he crecido en una sociedad en la que la mujer no tenía libertad sexual, en la que la mujer, hablo de las normas sociales, ¿vale? No tenía permiso para buscar su placer, no tenía permiso para buscar su vocación y no tenía permiso para muchas cosas. He crecido viviendo el maltrato de los hombres, físico, verbal, sexual, y eso a mí personalmente no me ha metido en guerra contra nadie. También he vivido el maltrato de las mujeres. El físico no, pero sí el verbal, sí el mental, y sí un maltrato que para mí roza el punto del sadismo, que nace de la amargura y de la ignorancia de una persona que intenta destruirte de forma soterrada y ladena. No voy a decir que uno me ha dolido más que el otro. Cualquier maltrato genera un dolor y es la responsabilidad de quien siente ese dolor el sanar la herida que ese maltrato ha generado. Y en ningún caso el maltrato se sana culpando, en ningún caso se sana diciendo porque yo merezco otra cosa. Por supuesto que merecemos otra cosa, pero esa otra cosa que merecemos se va a manifestar en la medida en la que nosotros seamos conscientes y nos demos ese permiso. ¿Qué sucede? Que más allá de ser mujer, porque mi condición genética así lo estipula, soy un ser humano. Pero más allá de ser un ser humano, soy un ser divino, una chispa divina, jugando una experiencia humana. Eso a mí me iguala. Me iguala a los hombres y me iguala a las mujeres. Y desde la conciencia yo lo que busco es la unión, no es la separación. La igualdad no tiene que ver con la reivindicación. Y sí, espera, espera. Ya sé que hay mucha gente diciendo, hubo muchas antes que nosotras. Ahora iré a eso. De momento, quédate con este concepto. Cada vez que mi ego se hace grande, alimentado por mi miedo, por mi ignorancia, por mi inconsciencia, y dice, porque los otros me han hecho, yo genero un peso energético que reverbera y que manifiesta y hace más grande la separación. Yo no quiero eso. Yo quiero que, da igual, seamos jóvenes, viejos, independientemente de los patrones sociales en los que hayamos crecido, seamos mujeres u hombres, seamos blancos o negros, seamos musulmanes, católicos, ateos, nos demos cuenta ya de que somos chispas divinas jugando el juego humano para poder fusionar y retornar al uno. Para poder aunarnos sin discriminaciones, sin odios, sin resentimientos que carguen toda nuestra espalda de supuestos hechos que echar en cara a otro, para reconocernos con toda la profundidad de lo que hay dentro, más allá de la apariencia o del sexo o del color o del estatus o de las creencias. Dicho esto, entiendo que muchas personas, muchas mujeres, muchas feministas dicen que hay que honrar a las que antes que nosotras hicieron todo un movimiento, todo un esfuerzo y todo un acto de valor en su momento para que las mujeres hoy en día pudiéramos tener voto, trabajo, derechos y todo lo que realmente tenemos. Bendigo. Bendigo a todas las mujeres que antes de nosotras fueron capaces de ponerse por encima de lo que decía la sociedad y serse leales a sí mismas y comprometerse con lo que ellas creían. Por supuesto que las bendigo. También bendigo a los hombres que a lo largo de todos los tiempos han respetado a las mujeres como seres humanos. Y cuando enarbolamos una bandera para honrar a esas mujeres, muchas veces olvidamos a esos hombres. Esto por un lado. Pero por otro lado, como siempre es interesante entender de qué estamos hablando. Honrar quiere decir hacer en honor a... Mirad, en realidad mi tema son todos los temas que tienen que ver con la energía, con el peso de la energía y con la magia de la energía. Hacer en honor, etimológicamente y antiguamente, implicaba supeditarte a un hombre, a un rey, o a un príncipe, o a un conde, o a un lo que fuera. ¿Vale? Dentro, esto viene de la Edad Media. En el momento que hacíamos en honor, hablo de la Edad Media, estábamos supeditados. Nos sometíamos a esa bandera, a ese escudo y a las ideas de ese señor. No hay que mantener el yugo, el peso de todo el dolor, de todo el sufrimiento que vivieron nuestras ancestras y nuestros ancestros. Hay que celebrar el punto en el que estamos y desde ahí detener la guerra. Por supuesto que hay que celebrar que existimos, pero ¿por qué tenemos que celebrar de forma diferenciada el si soy mujer, si soy hombre, si soy heterosexual o si soy homosexual? O lo que sea, porque sería demasiado largo todo lo que hay ahora mismo. ¿Qué más da? ¿Por qué no empezamos a celebrar que somos seres con heridas, con luces, con sombras, con magia, con potencialidades? ¿Por qué no empezamos a bendecir todo lo que ha sido y todo lo que es y todo lo que será sin la carga de la separación y de la lucha? A mí hay un punto en el que me enfada este tipo de celebración, porque parece que solo las mujeres hayamos sido víctimas. Y esto no es cierto. Hemos sido víctimas, te acabo de decir hace un momento que yo he sido víctima. O sea, mi primera paliza la viví con cinco años. Yo he sido víctima. Pero ha sido mi elección el quedarme como una víctima o el dejar de serlo. Y esa elección en ningún caso ha pasado por culpar al otro o por cambiar al otro. Esa elección depende de cómo me posiciono yo, de los permisos que yo me doy y de cuánto asumo yo mi responsabilidad vital y desde ahí cómo cojo mi poder. ¿Hay hombres maltratadores? Por supuesto. ¿Hay mujeres maltratadoras? Por supuesto. Hay hombres que no consiguen algo equitativo a su valía, porque no están bien colocados en su merecimiento y en su dignidad. Igualmente hay mujeres que portando la carga de generaciones de que la mujer no vale, cuando eso es falso, no consiguen una equidad y una justeza y una justicia. Pero no hay que celebrar que somos diferentes. Hay que celebrar que somos iguales. ¿Qué hacemos celebrando la condición de la mujer trabajadora? Las mujeres han trabajado siempre y antes de que tengamos registros de la época machista, hubo una época feminista y de hecho a día de hoy hay muchos países que aparentemente son machistas y se rigen bajo el matriarcado. Conozco, he conocido y conozco hombres que son trabajadores, son padre y son madre, mientras sus mujeres se quejan de todo lo que han tenido que pasar a sus antecesoras y se quedan en casa dejándose mantener y cuidar desde la queja. También conozco hombres que están absolutamente descolocados y que dentro de los cambios que estamos viviendo, con una educación que no estaba adaptada para la realidad y con una realidad que no está adaptada a la inmadurez emocional, no saben qué hacer. Necesitamos, necesitamos dentro de cada uno de nosotros, un yin y un yang, ambos son amor, ambos son necesarios, ninguna de esas partes son juzgables y cada vez que yo juzgo, menosprecio o culpo la figura del yang fuera, estoy desacreditando mi parte yang y esa parte es la que me hace trabajadora. La parte yang es la que me hace moverme y buscar más y avanzar y ser valiente y dar un paso de evolución. La necesito. ¿Es más importante que mi parte yin? No, son complementarias. Basta ya de mantener esa idea de victimización que le permite al género femenino que no es inferior ni superior, esa careta y esa carga que solamente pesa y roba felicidad. En ningún caso, Lala. Me estoy extendiendo, sí, y de verdad soy consciente de que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, va a tocar heridas, sobre todo cuando no hay conciencia. Pero mi compromiso no es con la mujer, mi compromiso es con la conciencia, mi compromiso es con el amor y es con la felicidad. Y manteniendo un cartel que me identifica, sigo alejándome de mi identidad. Y sigo robándole el permiso al de enfrente para que se manifieste desde su esencia, que siempre es mucho más grande que un cartel sexual, sea genético o sea de orientación. Soy muy consciente de que no se me va a entender en muchos círculos, pero es que a estas alturas de mi vida soy muy consciente de que yo no soy para todo el mundo. Yo no trabajo ni vivo para quedar bien. Yo no trabajo para vender el día que vende un cartel, un eslogan y una propaganda de mierda. Yo estoy comprometida de verdad con la conciencia y la conciencia dice basta de separación. Hice un vídeo del 2021 invitando a la gente que quisiera escucharlo a parar con el odio que genera la separación, a soltar el resentimiento, a bendecir lo que hubo antes de nosotros, pero a no llevarlo al futuro, ni siquiera al presente. Y hoy me permito compartir contigo este que es mi parecer o esta que es mi opinión. Sin duda hay muchos matices que me dejo, pero esta es la base de mi opinión. Y hoy yo me permito estipular el 8M como día del ser divino encarnado, el ser humano. Gracias. 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 Gracias.